Alebrijes de Oaxaca culminó su gira de preparación con un partido amistoso en contra del Santos Laguna, actual campeón del fútbol mexicano. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de una universidad privada en la Ciudad de México. El partido resultó de gran intensidad por parte de los dos equipos, que no quieren perder ritmo en este receso por la fecha FIFA. La alineación que envió el entrenador del equipo oaxaqueño, Ricardo Rayas, fue la siguiente. Lucero Álvarez en la portería, Martín Castillo, Alex Diego, Cristian Sánchez y Rodrigo Follé en la defensa. Santiago San Román y Renato Román en la media de contención. Alberto Venado Medina y Vinicio Angulo por los costados. Diego el arquitecto Martínez como armador y Juan Manuel el tanque cabalo como delantero. Este último en sustitución de Dani Santoya. El partido fue parejo y con la disputa del balón en media cancha. Sin embargo, Alebrijes fue el que más cerca estuvo de hacerse presente en el marcador. En el primer tiempo, el equipo oaxaqueño buscó hacer daño por las bandas por medio de Alberto Venado Medina y de Vinicio Angulo. Sin embargo, la defensa lagunera resistió bien los embates de la ofensiva oaxaqueña. Para el segundo tiempo, vinieron los cambios de Alebrijes e ingresaron al terreno de juego Robles, Medina, Mengy, Morales, Osegueda, Ramírez, Vázquez, Muro, Quintana, González y Dani Santoya para darles minutos de juego. Sin embargo, a pesar de los cambios, el equipo oaxaqueño se mostró bien plantado en la cancha y con aproximaciones a la portería del equipo lagunero. El marcador no se movió y tanto este partido como el que se sostuvo ante las Águilas de la América sirvieron para no perder ritmo de juego y corregir algunos errores en el desempeño colectivo del equipo. Alebrijes regresará a la capital oaxaqueña para preparar su próximo encuentro como local en el Estadio Benito Juárez el próximo sábado 12 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde contra Mérida. El partido con causa, pues la directiva del equipo oaxaqueño donará la mitad de la taquilla que se recaude para la Fundación Teletón, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.